Hoy probamos el encanto de hacer un bizcocho a la antigua, sin levadura, que nos puede servir de base para hacer tartas o que podemos comer, pues así, sin más, mojado en leche, con mermelada o solo, porque es que está muy rico, ¿para qué nos vamos a engañar? Además, lo haremos a mano, sin herramientas electrónicas. ¿Electrónicas? ¿Eléctricas? A excepción del horno, claro. ¡Vamos a ello! Primero nos pondremos bíblicos y separaremos las yemas de las claras. Si no estáis acostumbrados a hacer esto o tenéis miedo de que os salga mal y termine cayendo media yema donde están las claras o se os rompa el huevo y se caiga todo dentro de un recipiente, podéis ir separando las yemas y las claras en vasos y luego añadirlas al bol correspondiente. De esta forma, por muy torpes que seáis, sacáis de la ecuación cualquier accidente. Después batiremos las claras a punto de nieve. Esto no tiene ningún secreto. Además, las claras se montan mucho más rápido que la nata y eso se agradece siempre. Iremos añadiendo el azúcar poco a poco mientras las montamos y así, en unos pocos minutos, lo tenemos listo. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con las yemas, solo que a ellas les echaremos el azúcar primero. Repetimos la operación, hacemos un poco más de cardio y listo. Nos queda una crema bien golosa. Ahora toca añadir la harina a las yemas. Lo mejor es tamizarla con un colador y mezclarla poco a poco con movimientos envolventes, porque, como no vamos a usar levadura, queremos que todo se mantenga lo más esponjoso posible. Para que la masa no quede muy dura, iremos alternando y añadiendo las claras montadas de vez en cuando, mezclándolas también con los mismos movimientos envolventes. El resultado final tiene que ser una masa cremosa, casi como una mousse. Cuando lo tengamos, vamos a preparar el molde. Pondremos papel de horno en la base para que no se pegue y, si queréis, podéis untar los bordes con mantequilla, aunque esta vez nosotros confiamos en que no se va a pegar y echamos la masa directamente. Meteremos la masa en el horno precalentado a 160 grados y dejaremos que se cocine durante 45 o 50 minutos. Ahí está nuestro magnífico bizcocho que huele a pastelería y a triunfo. Lo más difícil es esto, esperar a que se enfríe para poder comerlo, aunque admitimos que siempre terminamos lanzándonos encima de él mientras todavía está caliente. Esperamos que os haya gustado mucho la receta y nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao.